El tradicional concurso del Gurumelo puso ayer el broche de oro a otro intenso fin de semana vivido en Nerva con la vigésimo Feria del Gurumelo y tercera quedada de autocaravanas como principales protagonistas de una oferta de ocio, cultura, turismo y gastronomía donde también tuvo cabida el senderismo por el entorno de la localidad minera. El zalameño Fabián Martín Martín consiguió alzarse con el primer premio del concurso de Gurumelos en la modalidad de pieza de mayor peso, dotado con 100 euros y diploma acreditativo tras presentar una seta de 661 gramos, seguido por Fidel García con otra de 375 que le sirvió para conseguir el segundo premio dotado con 50 euros. En la modalidad de platos mejor condimentados con la exquisita seta el primer premio dotado con 100 euros y diploma acreditativo fue para el nervense Jerónimo Delgado por su plato esencia y sabor a gurumelo con capote torero. El segundo premio en esta modalidad dotado con 50 euros fue para Isabel Martín, madre de Fabián. En cuanto a las cestas mejor preparadas los premios fueron para Domingo Horta el primer premio dotado con 100 euros y diploma y José Manuel Domínguez el segundo con 50 euros. Tanto con gurumeleros como con cocineros tuvimos oportunidad de hablar en el momento que presentaban sus piezas a concurso. Bueno pues gurumelo no habrá mucho pero los que hay desde luego, bueno Fabián, que un año más. Pues sí, otro año más que estamos aquí participando después de muchos años y este año pues he podido conseguir un gran ejemplar. Que estabas deseando que llegara este momento que tú lo habías cogido antes. Sí, yo este gurumelo lo cogí el lunes, el lunes. Yo sé, y mantenerlo para que no pierda, ¿cómo se hace? Pues yo lo meto dentro de un tupper, lo pongo tal y como lo saco de la tierra y aguantándolo ahí en la nevera. Bueno, no se puede usted imaginar el olor que da, el olor a tierra que da este gurumelo. Yo principalmente es uno de los caracteres del gurumelo que más me gusta, el olor. Bueno, escúchame, ¿lo has cogido por aquí, por la zona? En el campo a la derecha. En el campo a la derecha, evidentemente. ¿Cuánto pesa? Cuando yo lo pesé el lunes pesaba 800 gramos. ¿800 gramos? 800 gramos. Ahora puede rondar unos 700 y algo. Claro, siempre pierde algo. La humedad, lo que pierde es la humedad porque por tierra se limpia fácilmente después. Bueno, es impresionante el paraguas, pero lo que es el troncho es tremendo. A mí es lo que más impresionó, me ha dado del gurumelo. Y esto, ¿has encontrado muchos parejos? Pues dicen que es un año muy complicado. Es un año muy complicado, pero hay que saber los matos, andar y si tienen suerte, pues encontrártelo. ¿Esperabas encontrarte en este año algo así? No. ¿Quién es el más grande que has encontrado? Es el más grande que me he encontrado. Precisamente en el año que dicen más malo, ¿no? ¿Estás encontrado tú? Los buenos buscadores, como sabemos, pues siempre he encontrado un gran ejemplo. Muy bien. Y bueno, ¿has cogido mucho además de este grande? Sí, este año he cogido por eso, por el tema de andar, de hacer kilómetros y buscarlo bien. Los años más complicados para los que saben buscar. Exacto. Bueno, pues que haya suerte, ¿no? ¿Quieres que podrá haber algo mayor? Lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo muy complicado, pero todo puede ser. Pues gracias por participar y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes también. Un habitual también de este concurso, sobre todo presentándose al plato con preparación de gurumelo y bueno, que no falta nunca. Y vaya despliegue. Jerónimo Delgado, ¿ha traído usted algo que ha impresionado ya solo con la presentación? Pues te agradezco que te haya gustado lo que es la presentación. Yo siempre tiro a la presentación, pero este año también he intentado hacer algo diferente. Algo diferente. Entonces, te voy a comentar más o menos el nombre del plato y es una esencia con sabor a gurumelo con un capotazo torero. ¿Qué quiere decirte eso? Pues te voy a desvelar un poquito el contenido del plato. Es un guiso de cola de toro con gurumelo alcaucible. Lo que pasa es que luego he sacado solamente lo que es la cola de toro. No te voy a decir todos los detalles, pero luego se han hecho unos buñuelos de rabo de toro con gurumelo. Bueno, sé que en el nombre ese de capotazo de toro, que tu pretensión era hacer la plaza de toro, pero no te ha dado tiempo. Sí, lo que pasa es que, como sabéis, también estoy en la hermandad. Me ha sido imposible hacer la plaza de toro, pero en sus inicios era la idea esa. Entonces, he intentado hacer lo más parecido, pero claro, no lo llego a conseguir por el poco tiempo que me quedaba. Pero lo que tiene un curro importante, tiene una elaboración importante. Sí, porque mira, cada base que lleva, por ejemplo, donde va el plato, van por tanda. Entonces, es una horneada, se saca, se vuelve a hacer otra, se saca, se vuelve a hacer otra, se saca, y luego ya por último, ya hacemos la última horneada para que agarre a todas las principales. Luego, aparte, tienes que hacer el estofado por otra parte, tienes que desmenuzgar lo que es un poquito, lo que es la carne, el gurumelo, sofreírlo, echarle sus ingredientes y todo eso, y luego todo natural. Eso, todo elaborado por ti, todo esto de manera natural, ¿lleva una salsita también? Lleva una salsa de gurumelo, que está sacada del mismo caldito donde se ha elaborado la cola de toro con los gurumelos y todo eso. Lleva sus zanahorias, lleva, la verdad que lleva de todo un poquito, lleva tomillo fresco, romero, orégano, todo, de todo un poquito. Bueno, pues uno de los platos que se presentan, Isabel Marín. Marín, sí. Isabel, ¿qué es lo que ha traído? He traído un plato de salsa de tomate con gurumelo y esto, y poleo, y poleo. Bueno, una mezcla ahí novedosa. Sí, porque ya también, porque eso se puede echar después con carne. Yo le he frito un huevo, a ponérselo encima para que quede más bonito. Tiene unos sabores muy ricos, el poleo le da un sabor muy rico, muy rico, muy rico. Bueno, ¿y esto lo hace usted habitualmente o lo ha creado? Este año, este año, este año, lo he renovado este año. Bueno, entonces, ¿qué le va a gustar a un lado? Yo creo que sí, vamos. Además, si no me llevo el premio, me llevo. Yo lo que quiero es participar, porque el chico mío me ha llevado una semana de mucha... El año pasado traje un picadillo de gurumelo, porque decía el hombre que como sabía tanto a gurumelo, claro, le echo vinagre. Entonces, el vinagre, si le echas más de la cuenta, es como el gazpacho. Ya no te sabe a tomar eso. Claro, si tú le echas mucho, pues le sabe, pero vamos, que yo creo que sí que le va a gustar. Pues esperemos que haya suerte. Gracias, venga. Se nos acumula, hablamos con Fidel García, que suele también participar en este concurso. Fidel, ¿qué has traído este año? Bueno, pues este año he traído lo que son las típicas tortillas de bacalao, pero las hemos hecho con gurumelo. Le he hecho una crema de gurumelo para acompañarla y a ver qué tal. Bueno, Fidel, ¿esto son cosas que hace habitualmente, que creas para este momento? Esto fue ayer en casa. O sea, tenía pensado hacer otra cosa, pero por el tiempo y no me daba tiempo. Entonces, dándole vuelta, pensé, digo, ¿por qué no? Digo, si ya tengo bacalao, ¿por qué no se pueden hacer con gurumelo? Y acompañarla con una salsa así hecha con gurumelo también. Entonces, así ha sido. ¿Y haces tus pruebas antes, pruebas a ver qué tal? Sí, claro, las pruebo, que está bien. A mí me gustan, los que dan pruebas en casa también. Sí, entonces, para colaborar con el, que no se pierda el concurso y que siga esto para adelante todo el año. Y sobre todo en años complicados como este, ¿no?, para gurumelo. En años complicados, a ver, tampoco ha sido, depende del sitio, porque ha habido sitios donde sí se ha dado el gurumelo, que ha habido gurumelo bastante bien. Lo que pasa es que ha habido otras partes, que el gurumelo sale más tarde, que el viento que tuvimos en febrero, que secó la tierra a lo más grande, ahí, pues la verdad que ha salido poco. La parte esta de Santolalla, por ahí, ha salido poco. Pues nada, a ver si esas tortillitas, ¿no?, de gurumelo, pues tienen su aceptación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el primero de los participantes, que ha venido además con dos cestas y con un gurumelo al mayor peso, vamos a ver. He presentado dos cestas, una con dos kilos y otra con tres kilos. Y el gurumelo, y un gurumelo aparte. Un gurumelo aparte, o sea, para el mayor peso. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuánto puede pesar, aproximadamente? Lo que sé, 400 gramos. 400 gramos. 400 gramos. Bueno, y este año, ¿cómo está la cosa? Que estoy hablando yo con los que entienden y dicen que ha sido un año muy complicado, ¿no? Empezó bien, empezó bien, pero las aguas las han echado para atrás los gurumelos. Hay zonas que no se han dado ni uno, pero ni uno, ¿eh? Y otras zonas se han dado uno porque el agua ha cargado por más sitio que, por ejemplo, la parte de Andébolo, ha cargado más agua que la parte de aquí de Sevilla, el zufre y todo eso. Ahí en Zufre no ha caído una gota. Esto es lo que hablamos siempre, no solo que tiene que llover, sino que tiene que llover en su tiempo. Ay, no, no llueve en su tiempo, sigue lloviendo, una continuidad lloviendo. Vale, vale, vale. Bueno, y eso, tanto la cesta como ese gurumelo que presenta al premio de mayor peso, ¿qué la ha cogido por aquí cerca, por la zona? Esos son autóctonos nuestros. No son de Badajoz, ¿eh? Son de la parte de Poderosa por ahí. Muy bien. Por tanto, es un año de pocos gurumelos y además para que sepa buscar también, ¿no? Claro, claro. Claro, es que los que sabemos buscar gurumelos, sabemos dónde se querían tres, cinco, siete. Los que van en genera van en bando igual que los perdigones. Bueno, ¿y espera llevarse algo o no? No sé, no sé, no sé, a ver los participantes que hay. Bueno, pues, alcalde, otro fin de semana en el que hemos vuelto a ser epicentro de actividades y con este concurso, 20 ediciones y salvado a pesar de los pocos gurumelos que hay. Bueno, pues, la verdad es que muy satisfecho. Muy satisfecho porque este año, que ha sido de los peores años que yo he visto en cuanto a climatología, bueno, pues, hemos podido tener nuestra vigésima edición, seguir siendo los que más ediciones de Feria del Gurumelo tenemos en la provincia. Yo creo que si lo tenemos en la provincia, lo tenemos a nivel de todo el territorio español, más que Villanueva del Fresno, que viene por otras nuestras, y más que Paimogo, que está prácticamente a nuestra misma edición, una menos, 19. Hemos puesto en valor la seta, hemos puesto en valor el pueblo, todos los complementos que van con la Feria del Gurumelo han ido muy bien, que la gente que ha estado con la autocaravana se han quedado, pues, muy contentos y muy satisfechos por el trato que le hemos dispensado a los nervenses y por lo que es el compendio de actividades de todo el fin de semana. La verdad que muy satisfecho, que agradecer a todo aquel que ha estado trabajando, todos los empleados públicos municipales para que esa área de autocaravana esté a punto, todo el equipo de gobierno que ha estado detrás empujando, toda la gente que ha participado y que un año más, pues, hemos vuelto a tener una muy digna Feria del Gurumelo, en el peor año posible, y que ha hecho tan peor año posible que es que las empresas que se dedican a vender gurumelo no han sido capaces de venir a vender gurumelo. Teníamos, bueno, ha hablado ya que iban a venir dos, en Ciseta y Ciseta Chape de Villanueva del Fresno, que es un punto estratégico de regular, y nos han dicho que prácticamente no tienen ni para los clientes y que tenían que reservarse y no podían venir a vender esa preciada seta aquí en Nerva. Por lo tanto, pues, creo que es muy digna edición. Desde luego no es la mejor edición posible, porque la climatología nos ha ayudado, pero sí es verdad que al final había una seta de muy buen tamaño, unos platos de muy buena confección culinaria, y una participación que yo creo que está a la altura de nuestra vigésima Feria del Gurumelo, por lo tanto, satisfacción. Esta nueva edición de la Feria del Gurumelo ha contado también con su tradicional ruta gastronómica por bares y restaurantes de la localidad, y mercado artesanal, donde particulares y asociaciones han tenido oportunidad de mostrar sus productos a nervenses y visitantes. Un año más, ¿no, Rafael? Siempre que está presente en esto. Un año más, un año más. Este año, ¿qué has preparado? Y sobre todo, ¿te decides por innovar con algo nuevo o ya unos dicen lo que a la gente le gusta? Yo estoy optando por lo que a la gente le gusta, porque otras veces innovas y... Y este año, bueno, también yo he cogido un poco de Gurumelo. Yo no he llegado a 20 kilos, aunque hoy estoy viendo, ya sé que hay un hombre que... que han montado puestos, pero yo este año, de la gente que normalmente nos viene, solamente nos ha venido un chaval de los de la sierra, y le pedí 20 y no me llegó a los 20. Y llegó el viernes a las 11 de la mañana. Claro, y en función de la mercancía que se tenga, ¿se predispone una cosa u otra? Claro, y, hombre, para cundir, pues tampoco puedes innovar mucho, la verdad. Te dedicas a hacer el guiso, el potaje que lleve Gurumelo y para que haya... Todo el mundo sabe en qué se queda un kilo de Gurumelo cuando lo pelas y lo rehogas. Por tanto, ¿qué podemos encontrar? Aquí este año solamente hemos hecho picadillo y arroz, con Gurumelo las dos cosas y ya está. Este año ha venido así, mala suerte que no llueve y que las vamos a pasar, ya no por el Gurumelo, por nosotros mismos, por nosotros mismos. Pero bueno, que era importante el estar presente y que esto se mantenga porque siempre es un revulsivo importante. Son 20 años ya, que no estamos hablando de... Es la número 20, ¿no? Que ya está considerado. Y llegado esta época, la gente, tú ves que sí te pregunta, oye, ¿qué tenemos de Gurumelo? ¿Qué hay? Sí, sí. Bueno, este año todo el mundo sabía que no había Gurumelo y ha sido menos que... Vamos, prácticamente la gente no ha preguntado. Muy bien. Bueno, a seguir. Venga, muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí en uno de los stands de este también mercadillo que se monta en esta Feria del Gurumelo. Hablamos con Pilar, de la Asociación Atenea. Pilar, siempre es presente aquí, ¿no? Siempre es bueno. Sí, siempre es bueno. Siempre hay que participar, colaborar con todos los actos que se llegan a realizar, con todos los eventos y este, pues otro más para poder estar aquí con ellos. Hombre, que se sepa que estáis ahí siempre, que prestáis unos servicios. Un poco el tener notoriedad también, ¿no? Hombre, claro, el hacernos presente, que es lo importante. Hacernos presente. Sabemos que nos conocen, pero parece que no nos llegan a conocer lo suficiente, pero insistimos, insistimos, insistimos en presentar lo que se realiza allí y, bueno, pues con nuestra presencia creemos que hacemos bien también. Muy bien. ¿Y qué es lo que habéis montado hoy? ¿Qué podemos ver aquí? Por lo que se realiza allí, durante todo el año, lo que trabajan, todas aquellas personas que participan en las manualidades, toda diversidad de personas con distintos problemas y es lo que aquí presentamos, pues para que vean un poquito sus trabajos y que ellos a la vez se ponen muy contentos de cuando lucimos, porque lucimos sus trabajos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues esa es nuestra forma de hacer ver todo lo que realizamos. Una parte, una pequeña parte de lo que se hace en la asociación de discapacitados Atenea. Y que, como decías, que es muy ilusionante, ¿no? Cuando ellos ven su trabajo hecho y expuesto aquí. Además, no sabéis, además los precios son modéricos y los precios son por poner un precio y porque todo lo que se invierta aquí y todo lo que se recoge, se vuelve a meter en material, ¿no? Se gasta en materiales. Pero el hecho de decir, ¡ay! Se ha llevado el mío, el que yo he hecho. ¡Ay! Hay como una especie de pique ahí, ¿sabes? Y nada más que eso. A ver la ilusión de ellos. Claro que sí. Bueno, pues muy importante la labor que realizan y, sobre todo, que hay que conocer, que es verdad que muchas veces en el pueblo no se saben las cosas. Yo todos los años vuelvo a decir lo mismo. Somos los grandes desconocidos. Cuando vienen a la asociación, que últimamente he tenido varias visitas, se quedan perplejos porque no saben lo que tenemos allí. El servicio que ofrecemos y lo que está por ofrecer. El trabajo por realizar y el que se realiza y el que queda por realizar. Yo insisto en que vengan y que por lo menos vengan y lo conozcan. Y ya está. Y cuando puedan hablar de Atenea, hablen de algo que lo han visto y es conocido. Bueno, pues estamos en otro de los stands. Nos estamos viendo aquí auténticas maravillas. Bueno, cuéntame, Maíste, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, yo, como ceramista que soy, traigo un poco de variedad de lo que yo hago. Platos hechos pintados a mano, cositas de fimo, de arcilla polimérica, con resina, en fin, una muestra, platos decorativos que también me dedico hace bastante. En fin, un poquito de todo. Bueno, la verdad es que aquí hay un trabajito importante. Sí, sí, bastante, bastante trabajo. Pero bueno, pues a lo que me dedico, así que tampoco me cuesta mucho. Me gusta y es lo que me dedico. Bueno, parte de esta afición y de qué es lo que te dedicas, porque la has visto desde pequeña. Sí, me viene, me viene de familia, sí. Sí, yo creo que he cogido, yo creo que lo que he hecho ha sido suplir la parte que mi padre no hacía. Porque él era más escurto que otro, pero bueno, sí. Bueno, de todo lo que tenemos por aquí, ¿qué es lo que, porque muchas veces cuando hablamos de precios y eso no vemos tampoco la labor que hay? ¿Qué es lo más así complicado? ¿Lo más complicado de vender o lo más complicado de hacer? De hacer. De hacer en los platos, porque van pintados a mano. Bueno, y es un, claro, es una labor pues muy delicada, muy... La cerámica también es muchas veces, te da muchas sorpresas. Meces una cosa y sale otra después del trabajo y lo tienes que tirar. Pero bueno, sí es verdad que yo doy clase de cerámica en el puerto y mis alumnas ahora se están dando cuenta de lo que cuesta hacer las cosas de cerámica. Entonces yo siempre digo lo mismo, no vayáis a ponerle precio cuando alguien os diga, un artesano os diga, esto cuesta tanto, no poneros las manos en la cabeza porque ya sabéis lo que cuesta. Oye, ¿qué tal la repercusión? La gente viene, pregunta... Sí, sí, bastante. Bueno, ahora acabamos de empezar y bueno, bien, pero ayer sí, aunque había, no había mucha gente en el paseo, pero sí, vamos, bastante bien. Bueno, y sobre todo lo importante que se conozca y además un oficio que no debe de caer en desuso. No, 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 para nada, para nada. Es que una cosa para mi gusto es, no sé, es bonita. Tienes algo, además original, que por mucho que tú intentes repetirlo, aunque las flores sean iguales, como van pintadas a manos, imposible que haya dos iguales. Entonces tienes algo y además para toda la vida, por supuesto, no se gasta. Pues encantado de haber visto esto y a seguir. Gracias. Al igual que ocurriera en la anterior edición, la Feria del Gurmero de Nerva ha coincidido con la tercera quedada de autocaravanas, que ha estrenado la remodelación a la que ha sido sometida en tiempo récord el parking destinado a este tipo de vehículos. Buenas tardes a todas y a todos. Bonsoir. A los que venís por primera vez, bienvenidos a Nerva. A los que repetís, que me alegra un montón veros de nuevo por aquí. Espero que este fin de semana tengáis un magnífico fin de semana en nuestro pueblo. Hemos preparado un programa de actividades que espero que os guste, que al final van relacionados con que paséis y veáis cuáles son las tradiciones locales en esta época, con la Feria del Gurmelo, que es una seta emblemática en nuestro pueblo, que tendréis la posibilidad de degustarla en los distintos bares de la localidad. El año no ha sido de los mejores y probablemente no habrá setas para vender, pero no sabemos si vendrá alguien de alguna empresa autorizada a vender ese tipo de setas. Pero si no la podéis conseguir, pues así queda pendiente para que vengáis otro año. Deciros que vais a inaugurar este área de autocaravana, que el año pasado ya la empezamos a construir y que este año pues la hemos tenido preparada y lista para que seáis los primeros en inaugurarla y en pisar lo que es este recinto con vuestros vehículos. Si la habéis visto, tiene 22 plazas, es una primera fase. La idea es ampliarla porque si veis el recinto tiene muchísimas más posibilidades y que en principio vamos a empezar con estas 22 y con ganas de gestionarlas de manera que puedan venir y podáis disfrutar de toda la zona con más servicios de los que tenéis ahora mismo, que al final ahora pues hemos puesto los básicos. Lo siguiente sería dotarlos de puntos de luz, wifi también creo que hay, y el técnico de Esnel, que es la empresa que gestiona esto y también lo tenéis. Con lo cual le queremos dotar de las mejores dotaciones para que podáis disfrutar de vuestra actividad, que es una actividad que va en auge, que nosotros nos hemos hecho eco de este auge que hay del autocaravanismo, que al final es hacer turismo de manera libre y no tener que estar encauzado, con lo cual creo que a mí es una de las cosas que también me gusta que vaya sucediendo, que la gente al final un poco no se encorsete en lo que es Sotacaba y Rey, que es lo que ofrecen los turoperadores turísticos. Lo que es básicamente el área, lo estáis viendo, estáis viendo que hay un panel, en el panel hay un código QR, ese código QR enlaza con la página de turismo del Ayuntamiento de Nerva y ahí podréis ver las distintas actividades, aparte de la que hay, que podéis hacer. Ahora mismo, aparte de la Feria del Gurumelo, tenéis la posibilidad también de en el Museo Vázquez Díaz, que está en el centro de la población, ver una exposición de Dalí, de Miró y de Picasso, que no es fácil encontrar esos tres pintores en una población de este tamaño, pero aquí el arte es nuestra seña de identidad, nuestro eslogan como Nerva es Nerva, tierra de artista, de aquí es Vázquez Díaz, de aquí es Labrador, de aquí es una nómina de pintores muy extensa, pero aparte de pintores, de escultores, de literatos, hemos tenido un premio nacional de literatura y de músicos, como el Maestro Roja, que es el autor del famoso Paso Doble Nerva, que se escucha en todas las plazas de toros, y aparte tenemos nuestro teatro, que hace poco le hemos cambiado el nombre, un artista local que es Javier Perianes Granero, que ahora mismo es el máximo exponente en el tocando el piano como pianista en España. Lo dicho, que disfrutéis, que Nerva está abierta para cada vez que queráis venir, que tenéis aquí vuestra área de autocaravanas y que la disfrutéis lo máximo posible. Muchas gracias. Yo creo que hay que agradecer también el esfuerzo de los trabajadores del área de obra, que han sido, como yo digo, días, mañanas y tardes, para que esto estuviera medio terminado, como yo digo, en esta primera fase al día de hoy. Yo creo que la implicación ha sido de todas las áreas, de todos los trabajadores del ayuntamiento, incluido técnicos de juventud y el resto de profesionales. Sin ser como yo de trabajadores adscritos al área de deporte, han estado también mañana y tarde intentando que tenga un poquito de césped, que esté el césped en el suelo. Seguiremos trabajando y esperemos que la próxima vez que vengáis estén en el resto de los servicios que quedan. Han quedado cosas sin poner, que eran más de adorno que nos hubiera gustado, como eran unos aviones que van al lado con piedras y flores, un área de descanso que va en aquella parte con bancos. Y bueno, lo que quedan son esos pequeños detalles que os esperamos en la próxima y que podáis disfrutarlos y verlos. Precisamente la inmensa mayoría de estos visitantes pudieron disfrutar de una ruta de senderismo por el entorno minero, así como de la oferta cultural y gastronómica de la localidad durante todo el fin de semana. Bueno, pues estamos aquí, donde están estas caravanas que han disfrutado de este fin de semana con nosotros en Nerva. Hablamos con José Antonio Justo, ¿no? Sí, José Antonio. José Antonio, con la caravana y participando también del senderismo. También, el senderismo y el pueblo, del museo y de los bares allá, y la música ayer tarde, y lo que se ha podido. Bueno, ¿y la experiencia qué tal? Muy bien, la experiencia muy bien, muy bonito, todo muy entretenido, y para repetir. Bueno, y que estamos viendo cómo han dejado esta parte, ¿no? ¿Cuál no se encuentra esta predisposición a que las caravanas puedan tener todo lo que necesitan? Eso hay en pocos sitios. Hay algunos, también están como este y algo mejor, porque tienen luz y eso, pero que este está muy bien. Muy bien, muy curioso todo, muy acogedor y muy cerca del pueblo, que también es muy importante, porque algunas áreas están muy retiradas del pueblo, y entonces tienen que estar de andar para ir al pueblo. Y aquí está un poco accesible a todo, ¿no? Aquí está, a todo, a todo. Puedan ir al centro, que puedan buscar un tapeo si hace falta. Exacto, todo muy bien, muy cerquita y muy bien, el área es muy bien situada. Bueno, ¿y usted cómo se entera de esto? ¿A través de alguna asociación, de clubes de autocaravanistas? ¿Cómo se hace? Bueno, yo me he enterado porque ellos me lo han dicho, de la quedada. Pero que esto es verdad, que hay una especie ahí de boca a boca, que al final se entera a todos los que les gusta este tipo de historias. Sí, porque por los guazas y grupos que hay de caravanistas, y los vamos poniendo, y entonces de uno a otro, pues nos vamos enterando. Y estos, ¿suelen estar siempre participando de todo aquello que hay por ahí, no? Siempre que se puede. Siempre que se puede, claro. Porque también hay más cosas que hacer y eso, pero vaya, que siempre que se puede, vamos de una a otra y así. Bueno, esto se está imponiendo cada vez más, esta nueva forma de hacer turismo, me llevo la casa, acuesta y ya está. Claro, hombre. Bueno, ¿y cuántos han venido aproximadamente? Nosotros mismos, yo solo. Muy bien. Nada más. Muy bien. ¿De dónde? De Vélez, Málaga. De Vélez, Málaga. Bonito sitio. Sí, sí. Entonces, una experiencia satisfactoria el haber estado aquí, haber disfrutado de las exposiciones del museo, de rutas gastronómicas, porque que haya también actividades paralelas es importante para que puedan disfrutar de más cosas. Sí, sí, claro. De todo lo que nos da tiempo y podemos ir, es lo que hacemos. Pues a descansar del senderismo ahora, ¿no? O a tomarse algo, ¿no? Una cervecilla fresquita. Hombre, sorrida. Muchas gracias. Es uno. Hablamos también con Alberto. Alberto, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Corrales, Huelva. De Corrales. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de pasar este fin de semana aquí? Estupenda, ya hemos venido varias veces y la verdad que cada vez el área mucho mejor y con mejor calidad. ¿Tuviste en veces anteriores? ¿Habrá visto un cambio importante desde luego? Bastante, bastante, mucho mejor. Bastante mejor. Muy bien. Oye, que hablabas yo antes con José Antonio, que cómo se impone esta forma de conocer cosas, hacer turismo, ¿no? Un poco sin depender de nada, ¿eh? Pues mira, hay asociaciones, ¿vale? Y casi todo se mueve por el Facebook. Los grupos de Facebook, ¿vale? Son grupos más grandes. Hay grupos desde 3.000 a grupos que hay hasta 150.000 autocaravanistas. Y a través de esos grupos se van subiendo información, haciendo quedadas organizadas para que el turismo itinerante, que es como se llama este turismo, se dé más a conocer. Y al mismo tiempo, pues los pueblos y las pedanías, bueno, vuelven otra vez a resurgir, ya que la gente tira mucho para la ciudad cuando es mucho mejor venir hacia estos sitios. Bueno, y ya para terminar, ¿qué han disfrutado? Se han dispuesto una serie de actividades que eso también da contenido, ¿no? Y motiva. Sí, sí, además cada vez, sobre todo en Nerva, cada vez más organizado y cada vez con más actividades, tanto culturales como sociales. De acuerdo. Pues Alberto, a seguir pasando bien en lo que queda de domingo. Muy bien, un placer, muchas gracias. La inauguración oficial de la feria tuvo lugar el viernes noche en el Salón de Conferencias del Museo Vázquez Díaz, con una ponencia sobre las otras setas que impartió el presidente de la Asociación Micológica Amanita de Aracena, Manuel Campos. Gracias.